primero, y el contrato tiene una cláusula de salida después de los 15 días, por ende yo no tengo ningún problema en rescindir el contrato legalmente, no estaría incumpliendo. Pero bueno, tampoco es que lo tengo decidido, sí, no tengo ganas de ir al programa, la verdad es que no tengo ganas de ir al programa, una excusa para irte ahí.